Hola, ¿cómo estás? Espero que todo te vaya bien el día de hoy. Soy yo, Claudia. Soy de Vietnam. Entonces, bienvenido a mi video que enseña el vietnamita. Bueno, yo soy vietnamita, yo puedo hablar bien el vietnamita, claro. Y también puedo hablar español. Pero en este video voy a tratar de explicarte cómo es el idioma vietnamita, en general de vietnamita. Un sistema que compuesto desde cómo pronuncian las palabras, los tonos, hasta la gramática. En este video te voy a decir de todos. Pero voy a decir en muy general. Entonces, espera que tú tienes una idea más o menos cómo es el vietnamita. Porque yo sé que tú te gusta aprender vietnamita y tú llegas aquí en mi video. Entonces, te voy a transmitir en lo más informaciones que yo puedo hoy para explicarte. Entonces, ¿te gusta hablar en vietnamita? ¿Tú tienes novia vietnamita o tú quieres ganar a visitar Vietnam? ¿O tú tienes amigos que viven en vietnamita o que tú vas a trabajar en vietnamita? De etc. razones que tú vas a necesitar aprender el idioma vietnamita. Pero tú no sabes de cómo tú empiezas a aprender cómo es el idioma vietnamita. Porque yo sé que un asiático idioma es diferente, totalmente diferente a un latino idioma o un europa idioma. Entonces, a veces que tú tienes mucha curiosidad y a veces tú empiezas a aprender un idioma asiático. Pero no te da cuenta de que realmente tú todavía te sientes muy gracioso de que ¿por qué? Tú tienes muchas preguntas de que ¿por qué es así? ¿Por qué yo no puedo entender de que en asiático el idioma es tan raro? No tiene conjugación de verbo, que no tiene género, que no tiene, no es a modo de tiempo muy claro. ¿Cómo ellos pueden entender uno a otro? Entonces, hoy te voy a explicar uno para uno. Entonces, en vietnamita, el idioma tiene tonos. Es un monotonano idioma. Se describe por palabras. Cada palabra es una sílaba. Se lee como una sílaba muy rápido. A veces escucha dos vietnamitas que conversan uno a otro. Tú parece que ellos hablan muy rápido y muy suavemente y parecidas palabras. Entonces, ¿cómo ellos pueden entender? ¿Puede distinguir palabra y otra palabra, no? Pero si puede distinguir es que tú todavía no estás acostumbrando para entender manera de escuchar, de clasificar las palabras. Entonces, el idioma vietnamita tiene 11 vocales y tiene 27 consonantes iniciales y también tiene 11 consonantes finales. Y mira, en vocales son dominantes. Es que hay palabra, existe solo vocales y sin necesaria en consonantes. ¿Ya? Es dominante los vocales. Y los inicios, generalmente su función para iniciar de palabra. Tiene consonantes simples y tiene consonantes compuestos. Tú puedes ver en mi video anterior para que pueda entender mejor. Y también tiene 6 tonos. Entonces, vocales, consonantes inicio, consonantes finales y 6 tonos se combinan. Entonces, forma casi 7000 sílabas. Y mientras, en el chino tiene aproximadamente 1200 sílabas. Y en japonés tiene como 108 sílabas nada más. Entonces, el vietnamita es muy variante. Tiene muchas, muchas palabras parecidas. Entonces, pues en 6 tonos ya tú tienes 6 palabras diferentes. De que tiene misma manera de escribir, ¿no? Pero tienes 6 diferentes palabras. Los tonos, si tú no dominas bien, entonces en oyente es muy difícil de entender lo que tú hablas. Entonces, es difícil para ustedes que origen de un país que su idioma no es tonal y tiene que dominar los tonos. Es muy difícil. Pero yo creo que nada que no puede. Practica mucho y escucha a los vietnamitas habla. Y también pregúntale y pídele que te recogí los errores. Y poco a poco tú vas a dominar bien los tonos. Yo creo que el sistema de tonos es lo que más difícil en el idioma vietnamita. Yo sé que hay otro idioma que también tiene tonos como chino y en tailandés. Pero en vietnamita que tiene más número de tonos. Pero es parecido. No es tan diferente en los tonos de chino. Entonces, no tienes miedo. No tengas miedo. Porque cuando tú sabes dominar bien los tonos, tú vas a ver que es un idioma muy bonito. De manera que entra un mundo diferente. Tú vas a ver que en este mundo tiene muchas cosas interesantes. De que hasta un idioma nuevo también es interesante. Es como su cultura diferente así. Entonces, dentro de casi 7000 sílabas, puede tener palabras simples. Puede tener palabras compuesto. Palabra simple es única sílaba. Y palabra compuesto tiene dos hasta tres sílabas. Entonces, ¿cómo son las palabras simples? Las palabras simples existen mucho en vietnamita. A veces tú ves que tiene una palabra que mira, tú pones, tú añadi en esta oración y la oración no cambia. Porque generalmente es una palabra ayudante que ayuda en la oración, que suena un poco más como el modo de hablar, es más diferente. Esa es su función, pero no tiene significado. También hay palabras simple que tiene su significado. Y a veces usalo para indicar algo. Es importante, tiene que saber cuando esa palabra en posición de oraciones. Porque si no sabe usar esa palabra bien, puede cambiar totalmente el significado de la oración. Entonces, ustedes también tienen que aprender y dominar los vocabularios en vietnamita, ¿no? Eso es claro para todos los idiomas. Tienen que aprender los vocabularios. Entonces, hay palabras compuesto. Que es compuesto de dos palabras hasta tres palabras. Y palabras compuesto puede contiene en dos palabras simples que cada esa palabra tiene su significado. Y el segundo caso que palabra compuesta contiene en dos palabras, pero solo una palabra, una palabra que tiene significado y la otra es sin significado. Entonces, hay también palabras que como se llama, porque tiene manera, tiene sonido parecido. Es como, así es muy parecido, pero es bonita. En el vietnamita usa esas palabras, porque cuando usted habla esa palabra, me parece como está cantando, porque de manera muy parecida de un tono a otro, suavemente se baja o suavemente se sube. Y existe muchas palabras, lai, en vietnamita. En otro, las palabras, las palabras son muy parecidas, parecidas como nien, nien. En nien tiene más un g y le, nien. Y en otro, nien. Parece mucho, ¿no? Pero es diferente. Entonces, palabra an, en, nien. En palabra ANG tiene más H al final. Entonces, igual acentos es ser neutro acento, pero parecen en escritos, ¿no? Uno que ANG en otro es ANG y H. Tiene más un H. ANG. en entonces otra manera de diferentes tonos pero palabra igual como ma 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 y tiene que distinguir o dominar los tonos porque si usted equivocan de un tono a otro tono el significado va a cambiar cambiar muy diferente entonces estos son muy importantes entonces la densidad de información de una oración en el idioma vietnamita es muy densa ejemplo te puede coger un ejemplo así si una oración de idioma inglés y un idioma vietnamita en inglés tiene 17 sílabas y en vietnamita tiene sólo 12 sílabas pero la información es la misma vez entonces en vietnamita puede ser muy densa muy de esas palabras tiene más eficaz si sabe usar bien puede ser que habla menos pero transmitir más pero también hay gente que no escoge bien la palabra y añade más palabras innecesario no entonces habla mucho pero transmite más cuando tú quieres describir una cosa o una persona en esa oración es describir algo entonces no es acción nueve oraciones de acción entonces la fórmula es el sujeto más el adjetivo el adjetivo el libre sin juega concordancia entre el su sujeto que si está femenino o si es masculino el libre y fija para todos los pronombres todos los pronombres sino pronombres de mujer o pronombres el hombre el adjetivo es así mismo y en la oración que contiene la acción es como yo como yo trabajo en acción que comer trabajo la fórmula del de oración es su sujeto más verbo más objeto entonces el sujeto puede ser persona o cosas no puede ser otra cosa más pero eso es son el sujeto y son palabras que no se distingue con género como en español la palabra es palabra y en palabras a veces tiene su clasificación porque una cosa y una persona es diferente y la palabra clasificación para una clasificación para una clasificación para una persona una vivo una serie vivo base con con ejemplo con mail es el gato en clasificación con y gato es mail con mail y la palabra clasificación para la la cosa que no se nos no es ser vivos no es cae cae ejemplo cae o cae o en la asamblea entonces es muy simple